El equipo de las Chivas están satisfechos con el accionar y el sistema de juego que ha planteado su técnico José Luis Real, con el que han conseguido cuatro puntos en el arranque de Clausura 2014, gracias a un empate de visita ante Santos y una victoria en casa contra Jaguares de Chapas, que fue lo más reciente. Sin embargo, hay algo que no le gusta a la directiva Rojiblanca, el día y horario actual de los Juegos del Rebaño como local, por lo que su presidente deportivo, Juan Manuel Herrero, reveló la intención de negociar un cambio. Vamos a escuchar. Yo lo que primero hago es hablar con la parte deportiva. O sea, lo que un poco mi trabajo es quitarle a la parte deportiva cualquier cosa que se le atraviese. Ya les digo que es como una labor ecologista, les tengo que limpiar el medio ambiente. Y hablo mucho con la parte deportiva y busco que lo que la parte deportiva me sugiere, me solicita, se pueda llevar a cabo. Y en este caso, platicado con el Güero, con Paco Palencia, llegamos a la decisión de buscar la posibilidad de jugar los sábados a las 7. No nos gusta. Bueno, de entrada es un día menos de descanso para los jugadores. O sea, cuando jugamos sábado a las 7 tenemos un día más normalmente en semanas normales, ¿no? Cuando juegas hasta el sábado siguiente o hasta el domingo siguiente, ganamos casi 24 horas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.